Mira, sí, nosotros desde hace un tiempo ya mantenemos una estadística o tratamos de llevar un registro o mejor dicho, llevamos un registro de todo lo que es la siniestralidad que nos toca intervenir puntualmente con el tema de los accidentes de tránsito estamos llevando desde hace unos años un registro y bueno no es sacarlo, no está ajeno a la problemática general que tiene el país con respecto al tema del tránsito y siempre es en aumento año tras año, no solo en la parte de la sintetología vial urbana como también en rutas Por más campañas de educación vial que se hagan, ¿se mantienen los números históricos? Desde el gobierno nacional, provincial y está a la vista municipal con el tema de los controles de tránsito la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Nacional la Policía de la Provincia, están todos con el tema y todos se están ocupando, entiendo pero bueno, el incremento del parque automotor, tanto sea en autos como en motos hace que obviamente el porcentaje de posibilidades de que ocurra un accidente siempre es mayor te decía, no estamos ajenos a esa problemática y bueno, como decía, tenemos un mes alentador en lo que hace accidentología en febrero que tiene intervención bomberos, eso quiero dejar aclarado porque pueden ocurrir otros accidentes menores no hay víctimas y lesionados no hay víctimas y lesionados, que amerite la presencia de bomberos, entonces nosotros no tenemos ese registro pero bueno, bajó de 22 accidentes del mes de enero a 10 o 12 en el mes de febrero ¿Hay una causa de por qué ha bajado a la mitad? Mira, generalmente en los meses de verano siempre el tema de la accidentología de motos es mayor años anteriores siempre iban incrementándose la utilización de las motos a través de los últimos 5 años es general durante todo el año porque se utiliza como un medio de transporte cotidiano para las distintas actividades que desarrolla la gente así que tampoco se puede tomar eso como un parámetro pero recién yo te comentaba, por ejemplo, nosotros tenemos dividido hasta incluso en franjas horarias para poder determinar, y las franjas horarias están dispuestas mañana, tarde, tardecita, noche y madrugada y los accidentes se están desarrollando en forma, con la misma cantidad en las franjas horarias o sea que no podemos decir, tenemos una franja horaria que... Sí, en la madrugada se provoca la mayor cantidad de accidentes como para estar más atentos... Incluso el tema de los accidentes en los días tampoco es que en una época sabíamos, lamentablemente teníamos sábado a la mañana o domingo a la mañana en la madrugada generalmente algún accidente bueno, no, se ocurren en cualquier momento claro, no hay patrones no, 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 no pudimos detectar un patrón ni un día en que haya mayor cantidad de accidentes ni una franja horaria sí que participan mayormente jóvenes sí, sí, normalmente bueno, la moto en cierta franja horaria la moto se utilizaba por los jóvenes entonces obviamente se da eso motos y jóvenes, ese sí es un patrón ese sí es un patrón es un patrón que entiendo y uno está a la vista el trabajo que está haciendo el municipio con el tránsito donde evidentemente hay un hincapié sobre el control de los vehículos y que entiendo también que está bien porque bueno, obvio no hace falta decirlo siempre la juventud es un poco más propensa a tener este tipo de desbordes en cuanto a velocidad acciones de manejo formas de conducir propios de la edad si las consecuencias da la sensación desde la implementación en la obligatoriedad para usar el casco se presume no sean tan graves como sin usarlo obvio se dice siempre que el paragolpes de la moto es la cabeza el hecho de tener el casco cualquier otra lesión que si bien puede tener una gravedad muy alta siempre es... tiene más posibilidades de recuperar una lesión en alguna parte del cuerpo que obviamente en la cabeza bien, Daniel y en cuanto a los incendios han registrado 11 en estas últimas semanas la mayoría en la zona rural si, si, el porcentaje seguimos teniendo un porcentaje elevado no solo en cantidad sino en porcentaje con respecto a la zona urbana ustedes cuando se reúnen con otros cuarteles de bomberos voluntarios ¿tienen la misma cantidad de siniestros de incendios en la zona rural? ¿tenemos la misma cantidad que otros lugares? ¿estamos dentro de una media? si, si, considerando las localidades donde son plantas urbanas chicas o medianas como las nuestras con zonas rurales grandes hay que considerar también que San Carlos tiene una zona rural cuando digo San Carlos es la jurisdicción de bomberos de San Carlos ¿no? bastante extensa a diferencia de a lo mejor por ejemplo Frank que enseguida para un lado tiene Esperanza para el otro lado tiene San Jerónimo para este lado tiene San Agustín claro y su franja de trabajo se reduce se reduce mucho ¿no es cierto? pero en realidad si, obviamente tiene más porcentaje de salida en la zona rural Chau y chau 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 Gracias por ver el video